No lo dudes más chica, déjate que es más chica, que la música de vida. Las pavas son más pavas. ¿De dónde se han ido las pavas? No hay algún grupo de pavas que están juntados. Espera, espera, aviso. ¿Déjate como te sale las p Chionesa? No, 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 no. Te ves que se junta con las redes de atrás. Estoy grabando, eh. Lo curras, lo curras.